Como parte de la gestión del área realizamos actividades, por ejemplo estuvimos en el distrito de Bamba Marca. Primeramente quisiéramos dar gracias a Dios por permitirnos el estar hoy acá compartiendo con ustedes un gran evento, el evento denominado Alto Guayabamba para el futuro. Es una feria ambiental que hemos gestionado en coordinación entre la institución Amazónicos por Amazonía AMPA y la Municipalidad Distrital de Bamba Marca. Tratamos de involucrar a las agrupaciones o las organizaciones que hay en ese lugar y al mismo tiempo buscamos que interactúen con organizaciones de otros lugares como Bolívar. De tal forma que utilicen este espacio para mostrar sus actividades, sus logros, los trabajos que ellas realizan. Debemos de continuar nuestras costumbres y salir adelante con todos los jóvenes. ¡Hasta Guayabamba! ¡Hasta el futuro! Que esto sea una muestra de la presencia de nosotros y la importancia que tiene el conservar un espacio como es la concesión. Fue tan fortalecedor ver a un grupo de alumnos involucrarse, disfrutar del momento de trabajo que nosotros realizamos. Para nosotros fue una satisfacción enorme, ¿no? Ver a estos chiquititos saltar, gritar y participar de todo esto. Creo que eso para nosotros nos dice que estamos cumpliendo con los objetivos. ¡Hasta Guayabamba! ¡Hasta Guayabamba! ¡Hasta Guayabamba! Gracias.